Un aplauso a Ander Percat, de la prima Janis. Yulia Millón. Un aplauso a Yulia Millón. Para todos los presos que no están aquí viendo este concierto y para todo lo que sabemos. Esta cárcel de extensión que tortura y asesina, te rompe el corazón. Ponme locos a los hombres y la vida es de tu vida. Tienes la cigarrita, la de un patrón al amor. No se va sin pasar y la paz, los dos años vivan. Tienes la cigarrita, la vida es de tu mejor. Los de los mamás de presidio, que son sus hijos y te pido. Los de los mamás de presidio, los de los mamás de presidio. Cancellero, cancellero, eres persona decente. Tu vida es el barrancero y tu corazón lo suelte. En la parte de ese serte, donde se amará la ley. Cancellero, 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 cancellero. Y tu vida ya la has perdido. Un dos de los mamás de presidio. ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!